Y acá tenemos gente al comienzo de las semifinales Avalon vs VTK Torneo NAC La Fall Season Vamos a explicar un poquito para que entiendan Porque un sub vino y me explicó a mi Entonces yo tengo el deber de explicarles a ustedes Básicamente el torneo de Norteamérica es diferente al resto de los torneos De la MPL, de la Liga Latam, de la MSL Sur Norte De la brasileña, de la Indonesia Se arma de una manera muy diferente Es como que es un torneo que todas las semanas O bueno, durante creo que dos meses Se juega una final, por así decirlo ¿Bien? Que es ese torneito que yo venía trayendo En el cual, eh... Bueno, llegó la final VTK vs Eh... Blue 30 Kings Una, otra, otra y otra y otra vez ¿Ok? Y luego se hace una sumatoria de puntos De cuánto lograron sumar los equipos en ese torneito En la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, etc Al terminar eso, se arma un cuadrangular Ese cuadrangular define con el primero que más puntaje obtuvo Segundo que más puntaje obtuvo Tercero que más puntaje obtuvo Y cuarto que más puntaje obtuvo ¿Ok? Y con esos cuatro se arma la Fall Season Que es justamente la etapa final Lo que clasifica a un equipo u otro Al Mundial A la M5 ¿Bien? Para que sepan, de Norteamérica Clasifica dos equipos Y uno va a la World Cup ¿Ok? Es decir, el campeón y el subcampeón Van al Mundial Si no me equivoco Si no me equivoco, quiero aclarar esto Y el tercer puesto va a la Wildcard La equivocación cuál podría ser Que solamente el campeón va a ser al Mundial Y el segundo va a ser a Wildcard ¿Ok? Eso quería aclararlo Bien Acá tenemos entonces Semifinal, al mejor de tres Avalon vs. Btk Le van a meter a Zane Lo quieren buscar por el costado ¿Ok? Se mantiene Avalon Presente En lo que sería el dominio de la Tortuga Y se la va a sacar sin problemas Y se la saca sin problemas Uy, Zane corre peligro para el Blue Guarda la vida Guarda la vida Zane con Lanzarotoide Tiene que salir de ahí El problema es que se va deleteado Yato Yato va a dormir Chicken que molesta un poquito por el costado Tía que tiene que grabar el ulti Tía que recibe Aguanta Mete la ulti Faragot Le mete por el costado Va a meter daño Matilda Matilda que conecta Matilda que puede deletear No deletea Aguanta Sobrevive Daemon Bueno El pana Daemon Si Daemon aguantó bastante Que sea realista Ese Farami Le salvó la vida a Caja De una manera increíble Tarzan ahí molestando Con Fredo A Zane Y cuidadito Que le puede Cargar el red No se lo pudo robar Bueno Se aproxima Todo el equipo de Avalon Para molestar a Zane No lo quieren dejar tranquilo No lo quieren dejar tranquilo En problema Zane En problema Zane No lo quieren dejar farmear Le están cortando Una y otra vez El farmeito Me se va la decisión De que no se han armado TF Y los chicos de BTK Para evitar Que Avalon Esté tan conforme Y tan avanzado En la línea Siendo minuto 3 Ok ok Lo van a buscar Lo meten daño Buen daño Deleteado Basic Se va para el lobby Este no es el Basic De Ohio Brother Este no es el Basic De Top Ok Por las dudas Viene Aparte Basic Es jungla No es tirador Uy Uy Menos mal que le roll Menos mal que le roll Como lo quieren buscar Le ulté Ahora lo quiere Bordio Bordio 3 2 1 La vida No sobrevive Balita de Yato 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 Lo manda a dormir Al jungla Del equipo de Avalon 2 1 De momento El score Para BTK Partida En el bolsillo No Ni mucho menos Ni mucho menos Recuerden Que este tipo De partidas Son Uy Bueno Le van a meter daño Por el costarino Caja que tiene que ir Le mete la balita Otra balita de Yato Otra puntería Más de Yato 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 Y Zen que se va Directamente por la Tortuga Si efectivamente Pero cuidado Porque lo tiene Tarzan Ahí dando vueltas El Fredo Para molestar Para meterse La partida Distribuida Ustedes Ven esta partida Y vemos la partida De ayer De Recoaquila Versus Bigetron Yo no lo tengo nada Y lo digo Sin pelos en la lengua Buena retri Buena retri Tarzan Buena robadinha Buena robadinha Le tira la emoji Yo no No le veo ninguna Pero ninguna Cosa extra Que tengan Lo de Norteamérica Que el nivel de LATAM Porque quieran o no Brasil es LATAM O sea Punto y aparte Brasil es LATAM Está incluido Entonces Para mi No creo que le tengamos Nada que envidiar A ellos Tal vez De Ohio Brothers Pueda hacerle pelea A R. Coaquila Pero no es que R. Coaquila Pueda hacerle pelea A Ohio Brothers Para mi En nivel Estamos Muy bien Estamos muy bien Obviamente En el mundial Voy a Apoyar Al equipo Latinoamericano A los equipos Latinoamericanos Que haya Eso de más Está decirlo Yo creo que Ya es el momento De que todos Apoyemos por un mismo Bando Da igual Si sos Argentino Peruano Chileno Colombiano Ecuatoriano Boliviano Venezolano De cualquier país Que seas De Centroamérica Inclusive Mexicano Costarricense Bueno De Puerto Rico Honduras Guatemala El Salvador Que me falta Ojo arriba Ojo arriba A la TF Ojo arriba A la TF Le quieren robar El Blue A Zane Y Zane Está sin vida Y Zane Está sin vida A ver si tiene La Retri Bueno El Blue Que se regenera Se regenera rápido Y Zane Que tiene que pegar El vaquerito Si No quiere disputar Ese Blue Uy Chiquen en problemas Chiquen en problemas Da la visión Lo ralentiza rápidamente Basic Escapa rápidamente Matilda Mete la balita Y Ato No podía conectar Como digo Para mi es momento De que todos Nos unamos Y tiremos para el mismo lado Porque Jugar con la chapa De campeón Es decir Jugar con la de No Yo no voy a alentar Al equipo de mi país O al equipo De vecino mío Ya sea Si Imperio logra Clasificar a la Wicard Porque no van a ganar Y hermano Pero si toda tu vida Te la pasas alentando Al equipo Que lo más probable Es que gane Que no hay problema Está perfecto Pero si toda tu vida Haces eso Es como que Es muy fácil Alentar por el ganador Es muy fácil Alentar por el que Todo el mundo Sabe que puede ganar Lo bueno está Por ahí En apoyar a equipos Que tal vez No sean los favoritos Y te den una Grata sorpresa Uy Uy Buena rete Otra rete Tarsan Robadiña Robadiña Sein que mete la segunda Le va a conectar Daño por el costado Promes que se mantiene Con su esmeralda Balita Yato no conectaba Cole Que se queda con Caja Esperando en el costado Un pick Muy interesante El de Caja Ah Quiero explorar algo Avalon Ha sido eliminado Varias veces Por BTK En la En la Semifinal Antes de jugar La final Contra Top Lo ha eliminado Varias veces Uy Le van a meter Daño Baisig Le van a meter Daño Baisig Tiene que gastar El ulti Entra por el costado Le puede meter La balita Balita Que si Balita Que no Balita Que apunta Balita Que dispara No espera Ok Y hay pica Entre estos dos equipos O sea Entre BTK Y Avalon Hay pica Hay mucha pica Ok Hay una especie De rivalidad Como en su Uy se cayó la cámara Se cayó la cámara Del número 4 Como en su momento Hubo En el equipo De Old Play Que era el equipo De Del Pana Chicken Ojo Ojo Perdón De Chicken No De Hume Y luego Se pasaron A The Ohio Brothers Bueno La pica Entre BTK Y The Ohio Brothers Es la misma Que ahora Entre Avalon Y BTK Ojo El daño Ojo El daño Le conecta Con el costado Lo va a deletear La explosión Lo termina Volando Pro Mike Pro Mike Se va a deletear Pero Baisig Se carga Iso Y guarda la vida Tía Tía que puede perder El revir Tía que sale Rápidamente Con Matilda Chicken Que le trata De darle El Howard Le trata Que fue Worthy Para el equipo De BTK Se mantiene La delantera De nada Porque Kills Está por encima Pero en oro Están iguales Los dos En oro Están exactamente Iguales Los dos equipos El tema Es que claro El hecho De que BTK No ha podido sacar Ni una sola tortuga Le juega en contra Uy uy La vida de Baisig La vida de Baisig En problemas Baisig Viene el 6 Le conecta daño Pero va la ulti Faragoth Faragoth Que quería deletear Yato Le termina conectando La balita Ahora Demon Es el que está Problemas Termina barbadeando Y se va a deletear Faramis Y Faramis en 3 Y Faramis en 2 Y la explosión Lo viene a buscar No explota Si explota Deleteado Mano de Iso A tirar la torre BTK Que empieza a tomar Cartas en el asunto Igualmente la ventaja No lo sigue para Avalon Ventaja no lo para Avalon Tirando la torre De toda Esmeralda Tirando medio El pana A Koiwar Solo ahí Nadie lo detiene Se tiró la torre Sin problemas Y lo va a buscar A Tarzani Tarzanzinho Le mete daño Por el costado Entra y sale Lo quiere agarrar La ulti de Koke Lo puede deletear Pero se une rápidamente Así que va a la ulti De Promage Promage que viene Con Esmeralda Que viene y viene Que viene y no para Y lo va a borrar Y Demon Que le termina Conectándole con Pitajo Así que lo va a borrar Ok Hay Blue para El equipo de BTK Tiene Iso el zoneito Ya empezó a ser Avalon en Lord Lord Minuto 9 50 Si se reinicia Va a ser Lord de minuto 10 Ok Todo el equipo Avalon en el costado Ay Iso Ay que haces ahí Chinchulín Si no tenes esbirro Lo van a explotar A Iso Iso Haciendose el Iso Lo vuelvo a decir Lo dije Y lo vuelvo a repetir Ojo el daño Ojo el daño Avalon Que se vienen todos potentes Van a dar el inicio De Lord sin problemas Mientras tanto Basic se va a limpiar El nivel de tiradores Lo dije y lo vuelvo a repetir El nivel de tiradores Que hay en Norteamérica Es hoy en día Hoy en día Bajísimo Pero bajísimo Bajísimo Iso y Sia De los dos mejores equipos Entre comillas De Norteamérica Paupérrimo el nivel que tienen Para lo que es justamente Equipo de nivel mundial Porque si vamos a hablar De que van al mundial Estamos hablando De que justamente Deben tener un tirador Que hoy en día En el meta actual El tirador ejerce Y mucho En la partida Bueno Se podría decir Que lo más débil De estos dos equipos Es el tirador De lejos De lejos Igual de los dos Entre Sia e Iso Ojo le van a meter el combo Le van a meter el combo Zen que lo quiere agarrar Pero no puede Parpadea justo Demon Baiteito Y en línea de bodo Avanzando espacito Espacito Call con Basic Como les estaba comentando Para mi En cuanto a lo que se refiere A tiradores Iso es mucho peor que Sia Pero Sia no es bueno Uy ya todo se va deleteado Si si se va explotado Mano de Tarzan Es decir Que Iso sea peor que Sia Sia es del de Ohio Iso es el de BTK No significa que Sia sea bueno No no Para mi Iso es muy malo De tirador Y Sia es normalito Es normalito Sin más Bueno bueno Tira metiéndole daño A Promise Buen daño Y deleteo Promise para Lobby Ahora si quedaron en 4 vs 4 Bien manar Regisar el Lord Y si Era lo más obvio Me doy cuenta Con esta partida De que R Coakira Lo vuelvo a repetir No tiene nada que envidiarle A BTK O Avalon Nada 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 que envidiarle Buen derribo aéreo Buen derribo aéreo Le conecta la ulti Faragot Va por el costado Le mete la primera Termina propadeando Va a deletear Si o no Mete el inmune Mete por el costado Va la ulti Tarzan que si Tarzan que no conectaba Contea Le quería quitar el revir No pierde más el revir De Exbor No lo pierde más Uy lo vio Lo vio Ay 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 La vida de Cole Bueno bueno Ese Cole Estaba con una defensa Mágica a tope Porque no le bajó nada Yato le metió la balita Bien puesta Le conectó la segunda Tuvo la visión Tuvo todo Pero sin embargo No rindió frutos Buena balita Le metió a Basic Basic comió balita De Yato Viene Lordcito Que se va a reiniciar No 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 Lo dejan con 20.000 de vida Lordcito con 20.000 de vida Le van a quitar el escudeto a tía Si si Le quitaron el escudeto a tía Ahora se quedó medio medio Va a tener que seguir quemando Quemando y quemando A ver a ver acá 13.000 12.000 de oro 11.000 de oro Mete derribo Le puede conectar Lo van a agarrar Deleteado chiquen Explotado chiquen Para el lobby chiquen Y sobre el costado Retrocede Zane Lo van a borrar a Zane Retrie para el lobby Ahora si Avalon saca al Lord Lord mejorado para Avalon Y Zane Corriendo de Promise Corriendo de Promise Ahora hizo que quedó Mal posicionado De nuevo Se come el daño De Promise Y el slow también Por el costadinho Yato que da la visión Mete la balita No puede meter el daño Y ahora El equipo de BTK En problemas BTK En problemas En serios problemas El que tiene Pika con Movasein Creo que es el cuarto Chicos No, 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 no Perdón, perdón El segundo El segundo El que tiene Pika con Zane Es el que está Segundo ahí Vieron en las cámaras Bueno De izquierda a derecha El primero no El segundo Ese es el que tiene Pika con Zane Y cuidado Porque Avalon Va en serio Avalon tirando Absolutamente todo 7-7 la partida Ventaja de oro De 5.000 Para los muchachos De Avalon Que están planteando La verdad que Bastante bien No están ganando Con superioridad No están ganando Con un dominio Absoluto Absurdamente alto Pero La verdad que bien La verdad que bien Bien Le van A seguir conectando Uy, uy Van de arriba Van de arriba Van de arriba Le piente daño Por el costado Viene Chicken Chicken Que tiene que ultear El Lord Que entra por la línea De bots Se acerca Todo el equipo De Avalon Y el Nexo Que puede caer Si le pegan 3 fáciles El Nexo Cae Y le van al Nexo Y le van al Nexo Y todo Nexo Y todo Nexo Y todo Nexo Y el equipo de Avalon Que quiere hacer historia Ganándole a BTK Ahora sigue en el mejor De 3 Pero defiende BTK Aguanta Soporta Sigue Avalon 4 contra 2 Pero el Nexo Que va a caer Porque hay un Ebirro Y Avalon Ganador de la primera partida Contra BTK Logrando esta victoria Ahí está El que tiene lentes Es el que tiene pica Contra Zane Ese Ese que acaba de dar La manito El que tiene lentes Ese es el que está Medio No sé si hay una pelea Real O es puro Montaje Pero tiene como una pica Con Zane Y acá tenemos gente El macho El número 2 BTK Está en serios problemas A punto de ser eliminado Por Avalon Un partido más En el cual Avalon Le gana Y Cole Que le baquean la cara A Zane Bueno creo que Cole Era el de anteojitos Que dije Anteriormente Creo que Cole Era el de anteojitos Que dije Si no me equivoco Como les estaba comentando Chicos Si BTK pierde esta partida Se va De la Fall Season Y me confirmarán Ustedes en los comentarios Si es correcto O incorrecto Mi aprecias ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué acaba de ¿Qué? Chicken le acaba de robar Sin retri A Tarzan El blue Luego de que Tarzan Le ganó Todas las tortugas En la partida anterior A Zane ¿Qué? Bien Buen ganchito de Cole Buen ganchito de Cole Se parece a Luis de Recuakira Se parece a Luis de Recuakira Eh Coincidimos Todos chicos En que el mejor Franco de América Es De lejos Shark Super Shark De De Ohio Brothers Creo que De lejos Es el mejor Franco De lejos Pero de lejísimos Es muy bueno En Franco A ver Chicken también Es bueno En Franco Ojo Chicken también Es muy bueno En Franco No hay que tirarlo No hay que menospreciarlo No, no Si, si También, también Tiene un nivel Muy similar A Shark Pero yo creo Que Shark Es un pelín Por encima Yo creo que Shark Está siempre Un escalón Adelante Viene Para mi Shark Es el mejor Tanque de América Eso No tengo ninguna duda O mejor dicho El mejor Roamer Use lo que use De América Creo que es el mejor De tirador Creo que el mejor Uy, uy, uy Buen barbadeo Lo agarra Chicken Lo van a cortar Lo van a agarrar Demon Demon El problema Se va el ganchito Que no termina Con el tanto De Cole Viene la ult Eso, eso Termina siendo La primera Baja Deleteado Demon Ventaja en oro Para el equipo De BTK Mil de oro Por encima Todo vuelve a la normalidad A ver acá Esta vez Chicken No le pudo robar El red Todavía no entiendo Cómo Chicken Le robó El blue A Tarzan No lo comprendo No lo comprendo Bueno Saint tiene el retry Y Tarzan también A ver la retry A ver la retry ¿Quién se la lleva? Se la llevó Saint Si, si Se la llevó Saint Lo van a buscar Tarzanseño Que se va Deleteado La ult De Saint Arranca la motoneta La motoneta Lo quiere Enbuscado por arriba Por abajo Promais Promais que sí Promais que no Promais que dice De acá No me voy Soy un urano Urano estoy Urano soy Bien limpia Línea media Valita para Saint El caminante De la hierba Se lo termina sacando Demon Bien Bien por demon Hoy estamos Con los Roamers Y los Middainers Que le roban Al jungla Bien Y todavía Igualmente No sigo Comprendiendo Cómo Una primera habilidad De bien robado Por parte De ISO Una primera habilidad De un caja Puede robarle El blue A un Fredo Pero bueno Lo habrá tirado Mal Se habrá precipitado No lo sé Rick Parece Oh Menos mal El inmune Menos mal El inmune De Saint En el último Segundo En el último Minisegundo Sabían que Usted tiene 0,25 Segundos 0,25 Segundos Es decir 250 milésimas Otro ahora sí Y 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 ya toma el lobby Va a decir que lo termina Dreteando La última Eso quería borrar A Cole Doble ganchito Consecutivo Y esta vez Saint No pudo hacer Absolutamente nada Bueno Como les estaba Comentando Mis queridos Muchachos Uy La Retrie Lo encontró Tarzancinho O Tarzán Lo encontró A Saint O Tarzán Lo encontró A Saint Le robaron Red Y ahora Tarzán Dice Ahora te robo Yo Balita Para invocarlo A Saint Tarzancinho Que se mete Se mete Se mete Y le quiere cortar El vaqueo Le quiere cortar El vaqueo Recibe daño Tarzán Y hizo por el costado Cole Que se mantiene Con Franco Por el lado derecho Mientras tanto Basic con su mediatriz Metiéndole al pushing Esperando para el ganchito Cole Va a meter el ganchito O va a esperar Esperamos o no esperamos Medimos o no medimos Demon que sigue Van a meter la balita Balita que casi Le conecta A hizo Atravesó entre el chicken Y el pana A hizo Bien Tortuguilla Para los muchachos De B.T.K La van a hacer Reiniciar la tortuga No la hacen girar La hacen girar Y girar Ok Cole Que le debería enganchar A hizo Hizo que menos mal Que no estaba posicionado Un poquito más a la izquierda Hizo se iba a dormir Ok Quedó Basic Y Tortuguilla Para el equipo De B.T.K Basic por abajo Mientras tanto Cole da la vuelta En el medio Tenemos A Novaria Demon Tratando de Mantener Lo que sería La distancia Con su habilidad De rango Pero más que eso No puede ser Excepto que Gaste el ulti No tiene que arriesgarse Nada 5 minutos de partida 2 a 1 A favor de B.T.K Un ganchito De Cole No conecta No tiene visión Y arriba Urano Le está Presionando Bastante La línea Tía Promise Presionándole A la tía Ok Cole Esperando 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 Va a tirar Ganchito No tiene visión No Se van Se van Se van Se van De acá Se la aspiran Mova Zen que viene Por el costado Le quieren robar Toda a Zen Zen que está solo Pero llega Tía Le puede meter El CC Por arriba Por abajo Derribo aéreo Doble derribo aéreo Le quiere conectar Y el derribo Y el combo Y el huomo La vía de Zen Que empieza a bajar Y a toque Querían alcanzar Otra sal El objetivo Era Fredo Pero al final Terminó siendo Zen Promise Que está haciéndolo Muy bien Promise Uy buen ganchito Buen ganchito Deleteado 3, 2, 1 Chicken borrado Explotado Y deleteado A dormir Don Chicken Que tenía Parpadeo y todo Pero el CC Máximo Que le metieron No le permitió Ni siquiera Gastar el parpadeo Ni mucho menos El ulti Uy uy La vida de hizo La vida de basic Basic lo carga Le vienen a conectar Pero el ganchito de franco Lo deja en problemas No tiene maná No tiene maná Brody Para el lobby Brody Explotó Brody La ulti Tarzan Tarzan Que se lo carga A hizo Que bueno Si se llevaba La kill de basic Hubiera sido Worthy total Porque Le cortaba Las dos kills Que tenía en consecuencia Y aparte Eso se hacía con una más Terminaba 2-1 Iba a terminar muriendo Seguramente Pero con una kill En el bolsillo Era todo distinto Tarzan Para evitar Que tiene la torre Bien limpiado Por acá Zain Que se queda A la expectativa Querían tirar Esta torre de medio Pero efectivamente Aún no ha caído No ha caído Ninguna torre En los dos equipos Ni para Avalon Ni para Vitekei Mientras tanto Zain Que inicia Tortuga de minuto 7 Para disputar Recién Lord Del minuto 9 Entonces Tía que recibe Daño de parte De Promage Y doble derribo Y tiene que ultear Tom Tom Quiere el chiclón Tom Tom Quiere a Tarzan Y se va a buscarlo Lo va a buscar Alfredo Mientras Zain Que se hace la tortuga 3-3 Derribo a Elio Le puede conectar Lo va a deletear La vida de Visa Ahora si Iso que se lleva la kill Lo quieren buscar Promage con poca La de Ganchito de Franquito No conecta Bueno Iso Está haciendo bien Las cosas Iso está haciendo bien Las cosas Está haciendo Gucci Gucci Bien Ahora si A tirar la torre Creo que esto es Full torre para el Full torre para el Chicken no tenía el ulti Chicken no tenía el ulti Si no Era GG manito GG manito Llegará El Ganchito de Franquito Es que Al piquear Franco El equipo se vuelve Ultra mega Hiper dependiente De ese héroe Porque claro Franco es de los pocos De los pocos tiradores Iba a decir De los pocos tanques Que si o si necesitan Que su Que su tanque Este puesto por detrás Uy la vida de tía La vida de tía En problemas tía Menos va Ay 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 Promage Promage Promageando Deleteando Y borrando Iso que lo quiere buscar Lo van a agarrar Promage Lo quiere vengar Lo van a vengar Lo van a explotar Lo van a deletear Y ahora si Iso se cobra la venganza De parte de tía Me parecía bastante Arriesgado Lo que hizo Promage Pero estuvo muy épico Ahora tía Perdiendo uno Contra uno Y la verdad Para replantearlo Mientras tanto Basic se carga La línea de bot Una torre Por una torre Igualmente va ganando Dos torres El equipo de BTK Queda caer medio Nomás Queda caer medio Están todos los de Avalon en el bush Beatriz Que se muestra Ok Quiero que me Respondan esta pregunta Ustedes creen Que Avalon O BTK Actualmente En el nivel que tienen Son mejor que R Joaquina Uy Barbadio Chicken Barbadio Chicken Lo buscó a call Lo conectó a call Derribo aéreo Viene a buscarlo Saben que está muerto En 3, 2, 1 Se va a deleteado Va a borrado Tía que viene a buscar Más kills Tía que viene a encontrar Se fueron todos de ahí De acá me las Piro a Piro Y en línea de todo En problemas Porque se viene Promage para puse A esa torre Que parece que el equipo De BTK se la va a regalar Se la va a regalar Porque la TF Se va a concentrar En línea media Y posiblemente En el Lord Chicken que tiene El ulti en nada Va a la ulti de ISO Que le conecta daño La torre de Top La tira a Promage Guarda que Promage sigue Guarda que Promage Pusea Guarda con Urano En línea de Top Están perdiendo mucho tiempo La ulti de Chicken Le quiere conectar Le mete el daño Derribo aéreo Ay, ay, ay El daño Tarzan, Tarzan Que termina salvándose La vida Mientras tanto Promage que sigue puseando Veis Y se va a deletear El ganchito de Franquito Coy borra Chicken Y el Lord Que se reinicia Al final Al final De que sirvió Y ojo la vida de Zane Y ojo la vida de Zane Que tiene que salir de ahí Cuanto antes Le quería conectar la balita No varia Pero no podía El ganchito de Franquito Que lo vuelve a traer a Zane Pero sin el inmune Lo puede deletear Es borrado 3, 2, 1 Sigue Urano Urano Que lo dejan a 1% de vida Pero termina muriendo Con la mano de Yato Y a buscarlo con la balita Lo van a buscar Promage El Lord que no se termina El Lord que nadie lo saca Lo van a deletear Lo quieren borrar a Tarzán Tarzán que tiene la retri Clava la retri Roba al Lord Minuto 10 Le puede meter El daño verdadero Ahora si Le va a conectar Tiene retroceder Tiene problema Salida ahí Chinchulín El roba roba Y el chupa chupa El que mete daño Colosal El señor Tarzán Y por otro lado Creo que acá estuvo Más que claro La decisión errónea Absoluta Uy la vida de Yato Ay la vida de Basic Y ahora si Basic en 3 Basic en 2 Sobrevive por nada de vida Le parpadearon todo El error absoluto De haber dejado Totalmente descubierto Top para perder No una sino dos torres La última Tarzán No terminó conectando Y encima No sacar el Lord Y que te lo roben O sea Decisiones totalmente Erróneas Y horrorosas Porque fueron todos Errores no forzados Dejarle ir a top Fue a Drede Que te quiten el Lord Por hacer una mala TF en un 5 Otra 4 Fue a Drede La verdad Para nada Contento debe estar BTK con el resultado Uy la vida de tía La vida de tía Le quiere conectar al ulti Buen daño a Tarzán Se va tirando la torre La torre de medio Que termina cayendo A mano de Basic Retrocede todo El equipo de BTK La ventaja no lo que se inclina La ventaja no lo que empieza A avanzar para Avalon Estaban con ventaja De oro los chicos de BTK Por casi 4.500 Y ahora la ventaja Es para los chicos de Avalon Lograron remontar esto No en kills Pero si en oro Estaban muy por debajo En oro Y ahora Están muy igualados Y ahora Están muy igualados Bueno bueno Tarzán que aguanta Y aguanta Promise que está Modo cazador De kills Y Lo que más me llama La atención Es que Avalon Está jugando Un juego Defensivo Pero ofensivo De vez en cuando Y le está funcionando O sea Cuando defiende Ataca Y cuando ataca Lo hace defendiendo Y eso le está funcionando A parecer BTK Eh Quiere proponer Pero no puede La cantidad de oro Es igual Los dos equipos Están totalmente igualados O sea que una TF Va a ser Extremadamente pareja Bien Partida Minuto 12 34 Uy Lo agarraron Lo agarraron A Promise Si o no Si si Lo agarraron Menos mal Que Barbadio O va la ulti De Brody Que no termina Conectando Sobrevive Ay 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 No hay recursos Por parte de BTK Van a tener que retroceder Van a tener que retroceder No les conviene Pelear Tía que tampoco Tiene el ulti No no Si tiene el ulti Pero no tiene vida Lo que no tiene es vida Solo 6 Y solo tía Tiene el ulti Ni Brody Que lo acaba de recuperar Ni Chicken Ni Yato Ok Eh Veremos si Chicken Recupera el ulti Y lo ultea No sé A Demon O a Basic Lo logra agarrar Debería Penalizar ese focus Todavía no recupero el ulti Caja Ay lord En 15 segundos Lo vio Zane Tarzan por acá Ok Cuanto cooldown Tiene Chicken En el ulti Cuanto cooldown Que tiene Chicken En el ulti Guarda la TF Arriba Exactamente Mova Zane Contra Tarzan Se mantiene Se mantiene Hay TF Le mete daño Por el costado Clava la primera Nadie gasta la retri Sabe que no deberá hacerlo Y ahora si Recupero la ulti Chicken Guarda tía Guarda tía La vida Guarda tía Chinchulín La vida Zane Que está Literalmente En lo que podría ser Un 1 contra 4 Si el equipo de BTK No se posiciona bien Puede barbadear Chicken Puede barbadear Chicken Lo puede encontrar Lo encontró Lo encontró Pero el tanque Lo quiere agarrar Lo va a deletear Doble derribo aéreo El lore que termina Jugando para BTK Yato que retrocede La vida de Skull Skull Que pierde Revivile el ganchito Franquito que no conecta Y se deshace la TF Pero está por el costado Promise Promise que no tiene miedo Tarzan Que sigue en el lore La balita de Demon Que le termina conectando Si no me equivoco A Iso Partida a minuto 14 Y el equipo de BTK Que se la juega El todo por el todo Necesita el empate Si o si Recuerden esto Esto es al mejor de 3 Acá Lo que pasa Termina Y lo que termina Se queda en Norteamérica Y cuando digo Se queda en Norteamérica Otra balita más de Demon Otra balita más de Demon Lore mejorado Para Avalon La ventaja en oro Ya está en 2.000 Casi 3.000 de oro Para los chicos De Avalon Y BTK A defender otra vez Sin torre De base de medio Ok BTK 8 kills Avalon 5 kills Hace más de 5 minutos Que no sucede Ninguna kill De ningún lado Para analizarlo No hay kill De ningún lado Hace casi 5 minutos Está trabado En un 5-8 Eterno Calculo que este lore No será mucho problema Para BTK Lo encontraron a Chicken Si Lo encontraron a Chicken A ver el ganchito Franquito Guarda con el ganchito Franquito Guarda con el ganchito Guarda con el ganchito Parpadea Estaba en problemas Le dio un poco de miedo Viene Tía por el costado La torre que puede caer La torre que va a caer La torre que sobrevive Derribo a él Y lo pueden agarrar Atarzan La vida Viene Senk Activa El ulti Enciende el ganchito Pero el ganchito De Cole Lo termina agarrando En sorpresa Chicken Y en problemas El equipo de BTK Sigue a la defensiva Todo BTK A Balón Que sigue pusiando La torre Termina cayendo Basic Le metía justamente El Basic Daño conectado A Yato Yato Que vuelve al nexo Balita y balita De Basic Para tirar Ese torre Esa torre de medio Que termina cayendo Y si termina cayendo A mano de Balón Va a la ulti Brody Quiere limpiar Lo más rápido posible No quieren dejarle Esbirro vivo Mete el ganchito Cole Cole que aprendió De Luis Cole que no se vio Lo vio de Ken Si Cole que no se vio Lo vio de Shark Con Franco 2500 De oro De ventaja Para BTK Mete la primera Uy Zeng que se excede Guarda Zeng Guarda Chinchurín Ganchito Franguito Va el ganchito Le conecta a Yuzon Yuzon que dice salir de acá Viene Chicken Por el costado Chicken que no tiene ulti Chicken que lo baitea Chicken que le hace gastar El barbadeo Lo va a buscar Lo puede agarrar a Cole Lo va a agarrar a Cole Le mete vaquio Cole Cole que le baila Cole que le sobra Cole que se le desgana Recuerden que Cole Es el que tiene pica Con Mova Zeng Y literal Los dos están ubicados En la misma cámara O sea Mova Zeng está segundo Y en la cámara de Avalon También Cole está segundo Uy El ganchito de Franguito Un buen ganchito Que clava al ulti Clava al combo Clava al bombo Lo termina leteando Zeng el problema Se va borrado Si o no Se mete y sale El equipo de Avalon Está esperando el próximo Loro Mucha TF Mucha TF Si muere uno Las cosas se complican Lo quiere agarrar a Yato Deja la segunda Por el costado Mide el gancho Franco Adiós a la torre de bot Sin torres Para el equipo de BTK Ahora si queda Puro puro puseo Y el Loro En menos de 30 segundos Me llama mucho la atención Que puede hacer BTK ahora Porque No tienen torres Sale Loro En 15 La veo complicada La veo muy complicada Ya capitalizó Dos lores El equipo de Avalon Se acaban de armar Doble de revivir Promais Y Tarzan Bien Dejaron la balita Por ahí Todo el equipo De BTK Se queda Defendiendo Línea Mientras que Promais Espera Espera El backdoor Se imaginan Se imaginan Que te hagan Un backdoor Con Un urano Se imaginan Un backdoor Con un urano De las cosas Más Humillantes Que puede existir En Mobile De lejos Ok Todo el equipo De BTK Posicionado Si se va a defender Caja Línea top Se No tiene iniciación El equipo de BTK Y si se va a Brody No tienen daño Ojo Ojo Lo vieron a Brody Ya está Lo que querían Es verlo a Brody Lo vieron a Brody Se van a iniciar Lo van a buscar Le mete daño Por arriba Por abajo Barbadea Yato Sen Que se queda Vendido El Lord Que se queda Mejorado Por el costado La primera Segunda Se va Deleteado Lo agarra Bacy Pero Bacy Termina Escapándolo En el último Segundo Y el doble De arriba Aéreo Viene Yato Lo termina Deleteando Bacy En el último Segundo Pero la última Tarzán Para deletear A todo el equipo De BTK Llega Y se mora Al costado Y le meten Daño Tarzán Y Tarzán Que escapa Tarzán Que sigue Lo persigue Pero no puede Entra Los esbirros Por la línea De medio Se queda Defender Todo el equipo De BTK Lo que parecía El ataque Ahora defensa El ataque Del equipo De Avalon No surgió Como parecía Promais Que aguanta Y aguanta Los esbirros En el nexo Lo quieren agarrar Y diretear A Tarzán Tarzán Que de ahí No pueda salir Vivo Y borrado Tarzán Y Palobi Tarzán Y Easy Pisi Para BTK Tiene la Shave Paraíso Tiene la Shave Del Lord Nadie Puede editarle El Lord A menos Que sea El backdoor Legendario Estaba Vaqueando Todo el mundo Estaba Vaqueando Iso Estaba Vaqueando Tía Estaba Vaqueando Yato A defender A defender Y a defender A defender Lord Mejorado Minuto 19 Para BTK La última Esperanza La última Shave La última Oportunidad Para los chicos De BTK De clasificar La gran final Y por ende Tener otra Posibilidad Para ir al Mundial Viene Se queda Urano En top Se queda Uranito En top 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 Y Mientras tanto Sein Farmeando El camion Entre la hierba Le da la velocidad De movimiento Que precisa En este momento Lord Mejorado Yendo por Línea de bot No deberían Limpiar esto Perfecto Bien Muy bien El otro día Jugando el arranque De épico Le dije a Un men Congelen Las líneas Y me puso No soy Aurora No, no Les juro que El rango épico Es una paranoia De memes Imparables Se los juro Por mi vida En rango épico Te encontrás A cada cosa Tan rara Que nunca vas a entender Cómo están en épico Y luego me doy cuenta Que para llegar a épico No te hace falta Ni estar jugando Una semana Mobile Entonces es entendible Entonces es entendible Es entendible Que hay gente Que no jugó Nunca Mobile Y ya es tan épico Porque es fácil Subir Viene Pero fue Me dio mucha risa Lo de Aurora La verdad No me lo esperaba No me lo esperaba Igual si conoce Aurora Debe conocer Lo que es El juego Hace bastante No creo Que sea nuevo Pero tal vez No conoce El término Congelar líneas Lo cual Bueno Hoy en día Habiendo competitivo Menos de una semana Ya aprendes Absolutamente Todos esos términos Pero bien congelada Leña por parte Del equipo de BTK Toda la oleada Llegando al mismo tiempo Se mantienen Para el costado La torre Que quiere caer En el niño Pero se viene A deletear Ahora si Col que se queda Un problema Explotado Deleteado Borrado Eliminado El franquito Doble derribo Tía que se excede Momazen que también se excede Todo el equipo de BTK Al puseo Todo el equipo de BTK Ahora al retroceso Tarzán que barpadea Con el wombo Con el combo Se metía para adelante Zen que lo quería Detenerlo Pueden agarrar La balita De Demon No conectaba No puede entrarle Avalon En el equipo de BTK No le puede entrar Y no le puede entrar Para que se den una idea El red Tiene más vida Que dos tortugas Juntas Para que se den una idea Más o menos De cuánto Estamos de partida Uy, ganchito Ganchito Lo agarraron Con la ulti De caja Lo pueden deletear A Tarzán El problema Le clava la ulti Hizo borrando Deleteando Tía que casi Pierde el rey Pero termina Y la vuelta De Avalon Y lo van a agarrar Y Promise Que barfadea Deleteando Eso Solo quedando Vivo de BTK Tía por el costado Yato por arriba Yato por abajo Yato que se muestra Yato que barfadea Yato que se vende Yato que se muestra No, 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 no BTK Shutdown De parte de Demon Lo que hizo Yato No tiene sentido Uno contra cuatro Uno contra Basic Uno contra Demon Uno contra Promise Y parece que Avalon Puede cantar la victoria Puede cantar la participación De la M5 Y BTK Que posiblemente Se quede eliminado Luego de tanto Tanto tiempo El revivir De Tía No va a aguantar Lo va a perder No hay esbirros Tía en problemas Se vende el revivir Se compra congelada Pero no es suficiente Todo el equipo de Avalon Están ready para el buceo Los esbirros llegan en nada Queda 10 segundos Para que salga Sein No le va a dar el tiempo Basic le mete La emoji de BTK Si, si, si Avalon Ganando Y sacándole el trono Y el muchacho Diciéndole Mirá como lloran Los chicos de BTK El muchacho De los lentes Mirando Haciendo la seña De como lloran No, le dije Le dije Mirá a dormir Le mandala a dormir Le mandala a dormir Le mandala a dormir Nanacoco Nanacoco Y para la casa A ver Si no fuera BTK El otro equipo Diría que es injusto Pero BTK Ha hecho lo mismo Incontables veces Así que no podemos Defender a un equipo Que hizo siempre lo mismo Es como que le están dando Su propia medicina GG por Avalon Se enfrenta En la gran final Contra el equipo De Ohio Brothers El equipo del Panajun Así que bien gente Este fue el video Del día de Chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su recolí Venoso Venoso Like También suscribirse Al canal Y activar la campana Para que Youtube Te avise cada vez Que subo video nuevo Y si no es así Que Youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me fui por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simple man Ténganse En la fucking bitch Lo que pray Juega a 3 Una partida a 3 Arrach Chau Chau